qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a este vídeo especial que bueno no tiene que ser especial sólo porque cuando llegó a un número de suscriptores o algo así es especial porque bueno la verdad es que en mi vida me veo en contra digo también en mi vida es un poco exagerado más bien en todo el tiempo que llevo jugando clash clans jamás había visto una aldea gemiada y si fue así de wow o sea wow la verdad es que muchas veces muchos nos preguntamos bueno es un juego free to play bueno este conviene gastar dinero o no hay veces que muchos decimos no a la verga y empezamos a buscar formas de hackear el juego o decimos no este lo voy a hacer a la vieja escuela o bueno hay muchos que también empezamos a empezar a invertirle de poco a poco de poco a poco así de 200 pesos un mes este tres meses no y lo invertimos luego decimos ay mira pues me llevo el aguinaldo y eso este igual y me invierto ahora en una tarjeta de las de 650 pesos y bueno eso pasa no digo hay gente que le invierte sólo una vez y no le vuelve invertir nos pasa muchos no sin embargo este bueno estuve averiguando por ahí este también en los foros con supercell afortunadamente supercell me está contestando a las preguntas que le estoy haciendo entonces con esto yo puedo hacer este tipo de vídeos donde les puedo pues prácticamente confirmar este por ejemplo si tú algún día te has preguntado cuánto te saldría hacer una aldea gemiada hacia una aldea que prácticamente dices ah pues ya empecé mi aldea y ahora la voy a la voy a hacer pero voy a ir adelantando todo no sea compro los cinco empleados aunque no entiendo por qué porque voy a adelantar vas a adelantar todo pero aún así lo compras los cinco y empiezas a decir a ver quiero este empezar a subir 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 y además adelanto 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 el lo que te estarías gastando en sería un total aproximado de diez mil dólares es lo que más o menos estado viendo porque lo sé te digo insisto porque bueno se lo pregunté a supercell porque aunque no lo crean hay personas que si se han gastado eso digo yo sé que en como somos países latinos diez mil dólares se nos hace la mamada del planeta y la verdad también se me hace una mamada diez mil dólares es así es algo como decir a la verga con eso me compro un auto o sea neta neta es demasiado dinero para sí demasiado 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 dinero y este si la es no se aunque no lo crean en eeuu y en otras partes del mundo bueno diez mil dólares que también para ellos debería ser bastante pues no se lo consiguió creo que hay gente que gana aproximadamente recuerden que todo depende de la economía de tu país de eso ocho mil dólares al mes o siete mil dólares al mes y esto quizás si lo hace si se gastan dos mil dólares cada mes igual y para ellos no es así como tantos como si tú dijeras a bueno pues si me gasto si yo gano por decirles un ejemplo no así decirles a pues yo estoy ganando diez mil pesos al mes no entonces de esos diez mil me estoy gastando dos mil en gemas que serían 100 dólares 150 dólares al mes o sea es es para que vean una equivalencia de lo que les estoy diciendo entonces pues bueno de ahí va variando de cuánto es lo que vamos gastando en gemas y esto se los quiero poner muy en claro para cuando vean esta aldea créanme que se van a ir de hocico este en mi caso porque luego muchos ya me han preguntado que que jacuzo y eso se los ha dicho infinidad de veces hay muchos que ya lo saben y me ayudan a responderle a la gente que luego me pregunta cuál es el jacuzas el jacuzas el dinero me habré gastado en total desde septiembre o agosto no si fue la primera semana de septiembre que yo empecé a jugar clash of clans en el 2013 para acá alrededor de 300 dólares 350 ya así exagerando le yo creo que 325 dólares más menos en todo el año insisto no siempre ha sido de golpe a veces hay meses que no gasto nada solo me lo gasto en mis héroes como pueden ver pero me ha gastado eso dicho esto algunos van a decir peter cómo nos puedes confirmar que no no nos estás mintiendo cómo nos vas a demostrar que esta esta aldea que nos vas a mostrar este realmente está gemiada vamos a ponerles un ejemplo vamos a poner por ejemplo a bernardo que es alguien que ha jugado más tiempo que yo clash of clans vamos a ver su perfil no vamos a ver su aldea sino su perfil bueno ya tiene logro entonces no podemos revisarlo vamos a verlo por ejemplo con papi mario creo que papi mario sí sí es el claro ejemplo ladrón de oro que te dice que puede que te robes hasta 100 mil millones de de oro que es como un millón de eso y miren todo lo que le falta no para llegar a la meta y te estamos hablando que tiene este se haga ha juntado hasta el día de hoy 28 millones de oro o sea vamos a ver rápida su ver su clan pues no vamos a ver rápido su aldea si no no la voy a reseñar ni nada solo para que la vean así digan ay mira este con 28 mil de oro más digo 28 mil con 28 millones de oro más o menos lo que ha hecho ha hecho esto no sea aprox vamos ahora con berni que por ejemplo él ya junto a los 100 millones de oro ya ha robado 100 millones de oro más que además le ha invertido algo de gemas él habrá gastado como que será 100 dólares en gemas aproximadamente vamos a verlo a bernardo y él ya tiene el ogro ya se los acabo de mostrar para que se vean una idea no porque igual hay gente que no ve la magnitud de lo que les voy a mostrar a continuación y miren cómo tiene su aldea ya casi todos sus muros al 7 este pues las torres de mago ya las tiene al 6 este defensas aéreas al 5 ya tiene las ballestas y eso que ha gemiado algo tiene este teslas ustedes pueden ver mi propia aldea no que también me he gastado pues ya les dije entre 300 350 dólares más además todo lo que están viendo que ya tengo muros que ya lo estoy subiendo al 9 y eso y ok una vez que ya vimos esta magnitud para que más o menos les vaya cayendo el 20 vamos a ver a este compadre aquí está su aldea y para que vean cuánto ha gastado en clash of clans aquí pueden ver que tiene 5 millones gastados hasta el día de hoy o más bien es lo que se ha robado hasta el día de hoy y cuando entró al clan tenía 4 millones estamos hablando que ha atacado 90 veces en su vida si no es que menos que ha jugado aproximadamente de 1 a 2 semanas clash of clans y ya tiene ayuntamiento nivel 10 tiene prácticamente todos sus muros en nivel 9 digo si nivel 9 ya alguna línea ya la estaba subiendo a 10 este torres nivel 7 teslas en la mayoría nivel 6 ya tiene las torres de infierno y las tiene bueno tiene una pero la tiene ya en nivel 3 ballestas nivel 3 este las dos bueno le falta una por hacer pero aún así tiene morteros tiene todos los cañones al 11 ya tiene este las torres al nivel 11 aunque bueno también tiene unas cosas que apenas las tiene nivel 2 en nivel 1 que es lo medio cagado bueno la casuela de hechizos ya la tiene al máximo el laboratorio lo tiene al máximo este tiene el cuartel oscuro en nivel 4 de acá tiene aunque sea un cuartel al máximo también o sea aunque parece que está un poco al chile muelo y pozole nada más por los muros porque aunque no lo crean tener aunque si hay algunos muros que creo que fueron los del nivel 9 ya los últimos nada más por esos muros pero de ahí en fuera nada más entre estos dos muros y lo que estamos hablando de acá y además aunque ustedes no lo crean aquí están solo viendo arqueras que las tiene al tope pero creo que salvo por dos unidades oscuras que creo que es el golem que lo falta subirlo a nivel 5 y otra unidad este todo 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 este del juego ya lo tiene al tope así al tope al tope al tope ya no lo puede mejorar más tiene a su rey bárbaro al nivel 22 y tiene a la reina en el en el 12 estoy haciendo unos cálculos aproximados aquí nuestro compadre se gastó entre los 6 mil hasta los 8 mil dólares así es aunque parezca que no me lo puedan creer esta es una aldea 100% gemiada digo ahorita ya está empezando a jugar bien me estaba diciendo esta persona que se la regalaron que al parecer bueno no se la regalaron creo que se la vendieron en 50 dólares a una mamada así pero aún así yo me quedo con la madre así de no puedo creerlo o sea neta no puedo creerlo de hecho apenas está construyendo el segundo cuartel oscuro está increíble en el sentido digo no estoy reseñándola no estoy diciendo ah pues mira esto está bien esto está mal no este por ejemplo el castillo para muchos que ya lo saben este tenerle un nivel 5 cuesta 5 millones de oro después de la actualización 5 millones de oro y ha robado casi 6 millones de oro o sea imagínense qué tan bastardo se gastó nuestro amigo así ya qué cantidad tan estúpida o sea yo no puedo dar la cantidad exacta pero si está entre los 6 mil a 8 mil dólares estamos hablando que eso al menos en México te alcanza para comprarte un auto así de sencillo con eso te compras un auto igual no del año pero si pónganle estamos en el 2014-2012 y muy bueno o incluso en una ganga 2013 está así de no mames tenía que compartirlo con ustedes amigos era algo que bueno quería que ustedes lo mostraran que ustedes me digan en sus comentarios qué piensan de esta aldea gemiada por eso es que lo puse como un especial aldea gemiada que pues encontré y eso y con pruebas me remito insisto no puedes vamos otra vez a ver su perfil bueno obviamente la campaña de goblins alguien dice no es que con la campaña de goblins le falta bastante en la campaña de goblins por ejemplo en el elixir rosa lleva también aproximadamente 5 millones también robados imagínate lo que te cuestan las mejoras por ejemplo tener el peca nivel 3 que él ya lo tiene en 4 te cuesta 6 millones de elixir y bueno muchos de ustedes ya lo saben vamos a ver según ya había un logro de elixir oscuro entonces déjenme ver si lo encuentro rápidamente destruir morteros aquí está elixir oscuro sí hay un logro por robar 20 mil de elixir oscuro lo cual este pues para los que no sepan la reina arquera cuesta 40 mil de elixir oscuro y ya la tiene nada más la reina arquera en 12 más o sea gemiada pero gemiada los héroes todo y además todo lo adelantó era así de pongo algo, pongo algo, pongo algo, pongo algo y estaba así de wow o sea eso es tener dinero yo le voy a decir que me adopte esta persona o no sé qué por favor que no mames tirar en un juego free to play bueno vamos a dejarle más de 7 mil dólares es una mamada es así de decir qué pinche pedo más bien es que por los moros nada más sí son como 2 mil dólares subirlos de 10 a 11 entonces sí no, 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 no qué estupidez o sea que y no lo digo por la persona que la compró o la persona que la compró qué poca madre que se haya quedado con esta aldea pero qué pedo con el güey o sea no se va al baño y saca 10 mil dólares cada vez que va al baño o no o sea que qué pedo con la aldea y no lo digo en el mal sentido porque está muy cabrona aunque sí insisto hay algunas cosas que están en nivel 1 apenas o niveles 2 como estas cosas de por aquí y cosas así o por acá por ejemplo estas cosas que también están en nivel 5 o nivel 2 esta sí es nivel 3 bueno era una aldea que les quería mostrar amigos hasta se dio el lujo de comprarse algunas banderitas guay I don't know pero qué pedo neta, neta qué pedo ay bueno en fin amigos quería compartirles esta aldea quería comentarles bueno para la gente que tenía dudas de cuánto te puedes gastar así cuál es como que el tope nada más sin hacer acelerar ataques sin acelerar a tus héroes nada más en acelerar a tu aldea para tener al tope estamos hablando de que son alrededor de 10 mil dólares obviamente digo aunque yo sí este compro gemas por ejemplo para mis obreros o para los héroes para más que nada pues comprar el elixir y órale ponte a hacer y por ejemplo el tiempo que se tarde en mejorar el héroe lo dejo ahí de ponte a hacerse o sea yo ya no tengo yo no me voy a gastar 600 gemas en subir a por ejemplo a la reina de 8 o 9 que es lo que estoy haciendo ahorita no me voy a gastar gemas que me va a salir en 600 prefiero en ese tiempo volver a ahorrar de aquí lo que pueda no sé llegar a 35 mil 40 mil y después decir órale pues qué me falta no sé unas qué serán qué serán unas estoy haciendo la cuenta rápida como 600 gemas y decir órale pues ya este acelerar este y que ya se suban a nivel 10 y así cosas así para que también disfrutara el juego creo que les he demostrado salvo por esa vez cuando hicimos el video de la calavera que si llene los recolectores de elixir rosa que hasta para mí se me hizo una estupidez hacerlo pero bueno quería mostrarles los contenedores llenos para los ojos pero de ahí en fuera nunca me lo había gastado en algo así y hicime que así de wow o sea wow cuando vi esta aldea pueden dejarme sus comentarios decir qué opinan de esta gema de esta aldea gemiada pueden decirle maldito pueden decir que pinche envidia pueden decir lo que quieran adelante aquí se los voy a dejar creo que con eso bueno al menos ya les resolví la duda de hasta cuánto te puedes gastar en este juego al menos nada más en construir la aldea más bueno yo he escuchado de gente que se gasta mil dólares semanalmente para estar en el top 10 del mundo también se me hace una jalada eso verdad pero eso lo que hacen es acelerar siempre a sus héroes acelerar sus cuarteles y cosas así ponerse escudos y cosas así así de bastardas en fin muchas gracias por haber visto este video muchas gracias porque aunque al principio del video les dije que pues esto no era ningún especial porque ya habíamos rebasado los 5 mil o los 8 mil o los 9 mil suscriptores en este momento me alegra mucho saber que ya somos más de 8 mil suscriptores en este canal eso es debido a cada uno de ustedes a cada uno de sus likes a cada uno de sus comentarios sigan así en serio aunque hay veces que no los escribo si los leo por ejemplo en miércoles no es miércoles miércoles es mañanin en lunes de diseñando aldeas estoy viendo que muchos me estaban diciendo que quieren que haga diseños del 7 y la verdad del 7 tiene un rato que no hago al menos un mes según yo que no subo del 7 entonces igual y le subo uno por eso créanme que si leo sus comentarios entonces déjenlos aquí para que otras personas también sepan su opinión de que piensan de esa aldea que les acabo de mostrar que está gemiada muy cabrón esa aldea yo si me quedé así de wow eso si es tirar el dinero a la basura o sea eso ya no es ni siquiera disfrutar del juego en mi opinión pero aún así aunque pienso eso también me quedo con la boca abierta al verla o sea no mames como te gastas tanto dinero en un juego free to play o sea hay límites incluso por ejemplo los que conozcan a Shitpad él ha admitido que lo que más se ha gastado entre sus 3 cuentas han sido 700 a 800 dólares entre sus 3 cuentas digo también lo patrocinan y los patrocinadores le han dado dinero a lo bruto para gemas pero pues él no se las ha gastado o sea que él así Shitpad como persona como usuario diga yo me gasto esto en mi juego se ha gastado como 700 dólares y para allá voy yo yo creo que poco a poco para allá voy yo para mis héroes en fin también si quieres decirme algo sobre las gemas si estás de acuerdo con las gemas si no estás de acuerdo en comprar gemas porque no estás de acuerdo en comprarlas porque estás de acuerdo en comprarlas déjame todos tus comentarios aquí abajo los leeré y bueno también otras personas igual y para otro video especial les pongo los comentarios los que más me hayan gustado los más originales de eso en fin que estén muy bien yo fui su amigo Peter recuerden que me pueden seguir en mi twitter personal iphone-peter y hasta la próxima bye bye do you wanna date my avatar she's a star and she's hotter than reality by far wanna date my avatar